Las emociones tienen una función de gran importancia. Nos contactan con el mundo y nos preparan para responder a sus requerimientos. Un amigo mío me dijo que cuando viniera a verme me iba a traer un libro que le presté. Llegas y me dice, uy, no te traje el libro, me olvidé. Y yo me frustro y me enojo. Me enojo porque la expectativa que tenía de recibir ese libro que me habían prometido no se cumple. Y esta es la esencia del enojo, la respuesta a una frustración que estoy experimentando en ese momento. Y hasta aquí todo está bien, es inevitable que yo me enoje, es normal que yo me enoje. Es inherente a mi condición humana que yo sienta ese enojo. Lo que es de enorme importancia evaluar es qué hago con ese enojo, cómo expreso ese enojo, cómo lo expreso, cómo le doy canal de expresión a esa vivencia, a ese plus de energía que es el enojo que tengo durante un ratito, cuya esencia es darme más fuerza para resolver el problema que me enoja. Y si la sabemos utilizar va en esa dirección y si no la sabemos utilizar cumple la función opuesta. Enojarse es fácil, cualquiera puede hacerlo. Pero, dice Aristóteles, enojarse con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, de la forma correcta y por el motivo correcto, eso no es fácil. Cinco elementos descubrió Aristóteles en un enojo. ¿Es esta la persona correcta con la que me tengo que enojar? Muchas veces no lo es. ¿Es esta la intensidad? Tiene que ser enojo, ira, afectación. ¿Es este el momento o tengo que esperar? ¿Es esta la forma que yo tengo que utilizar? Es decir, ¿tengo que insultar? ¿Puedo golpear la mesa? ¿Qué es lo que debo hacer? Acá tenemos una verdadera guía, una verdadera técnica, dicha por un gran filósofo, hace 2600 años, que nos puede guiar para controlar nuestras emociones. Gracias. 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 Gracias.